bienvenidos a la universidad continental vamos a presentar la asignatura fundamentos de la psicología mi nombre es verónica noemí sotelo narváez nuestra asignatura de naturaleza teórico práctica nos va a permitir analizar el desarrollo de la ciencia de la psicología desde los diferentes enfoques para comprender el comportamiento individual o grupal teniendo en cuenta las variables socioculturales desde aspectos teóricos y de intervención la organización de nuestros aprendizajes para un desarrollo óptimo de la asignatura ésta está organizada en cuatro unidades una primera unidad que es la introducción a la ciencia de la psicología la segunda unidad los procesos psicológicos y aprendizaje la tercera unidad considera al desarrollo humano y personalidad y finalmente la cuarta unidad revisa la psicología aplicada y las intervenciones psicoterapéuticas la primera unidad introducción a la ciencia de la psicología al finalizar esta unidad el estudiante será capaz de elaborar una maqueta del sistema nervioso central para ello ubicará y analizará la ocurrencia de los procesos psicológicos desarrollados en la presente unidad tendrá que socializar lo de forma crítica y creativa esta primera unidad presenta como contenidos la ciencia e historia de la psicología los métodos de la investigación en psicología vamos a revisar aquí el proceso evolutivo desde cuando la psicología tenía como objeto de estudio al alma hasta hoy que nos presenta un objeto de estudio más tangible más verificable y registrable el segundo tema cerebro y conducta nos va a permitir analizar la relación entre nuestra conducta y sus bases biológicas la sensación y percepción nuestro tercer tema y finalmente el cuarto tema memoria en el cual analizaremos su funcionamiento y naturaleza como actividad en esta primera unidad debemos elaborar una maqueta del sistema nervioso central ubicando y analizando dónde ocurren cada uno de estos procesos psicológicos en la unidad 2 procesos psicológicos y aprendizaje tenemos como resultado la aplicación de contenidos desarrollados a partir de la técnica del estudio de casos para ello vamos a recurrir a nuestro pensamiento crítico reflexivo y ético en esta unidad 2 nuestros contenidos son pensamiento lenguaje e inteligencia los estados de conciencia vigilia y sueño revisaremos además la motivación y la emoción como procesos psicológicos que activan y que dirigen nuestras conductas el aprendizaje dentro de ello tenemos a los diversos tipos por ejemplo condicionamiento clásico el condicionamiento operante el aprendizaje cognoscitivo y finalmente el aprendizaje por modelamiento como actividad en esta unidad vamos a investigar y vamos a ejemplificar las teorías del aprendizaje en la resolución de problemas de conducta la unidad 3 desarrollo humano y personalidad como resultado de aprendizaje tendremos que investigar los factores de riesgo que inciden sobre la relación salud y enfermedad en cada una de las etapas del desarrollo humano y su relación con la personalidad para ello debemos realizar algunas entrevistas esta unidad 3 presenta como contenidos el desarrollo humano desde el desarrollo prenatal hasta la adultez tardía revisaremos la personalidad y los trastornos psicológicos desde enfoques diferentes entre ellos por ejemplo el enfoque de los rasgos los cinco grandes rasgos las teorías humanistas y las teorías psicodinámicas revisaremos el enfoque y género el enfoque de género el sexo y desde el modo en el que se construye el la definición de género bien revisaremos además en el tema de psicología aplicada la psicología clínica y de la salud aquí vamos a considerar la relación entre salud y enfermedad para ello tenemos como actividad una investigación y exposición también de la relación entre psicología de la salud y enfermedad en la unidad 4 tenemos como resultado de aprendizaje el aplicar una técnica de intervención terapéutica en la resolución de un caso dentro de un área de la psicología aplicada cuáles son nuestros contenidos revisaremos la psicología social o comunitaria nuestra conducta social la influencia del ambiente sobre nuestra conducta revisaremos la psicología organizacional el rol del factor humano dentro de una organización educativa tendremos además en psicología educativa el rol del psicólogo al interior de una institución de este tipo sus funciones y finalmente consideramos las intervenciones psicoterapéuticas desde enfoques diferentes cuál es nuestra actividad vamos a analizar y vamos a aplicar los enfoques psicoterapéuticos en la resolución de casos clínicos prácticos nuestros recursos didácticos que nos van a permitir optimizar el desarrollo de la asignatura son el sílabo sabemos que este es un instrumento que guía nuestro proceso de enseñanza aprendizaje contamos además con nuestro manual auto formativo nuestras diapositivas animadas las video clases que se van desarrollando de manera semanal y nuestra biblioteca virtual en las recomendaciones quiero pedirles la participación activa del foro virtual quiero señalar que nuestro medio de comunicación fundamentalmente nuestra plataforma virtual les pido de igual modo presentar de manera puntual nuestras actividades señaladas en cada unidad y finalmente los invito a participar de manera activa en nuestras video clases semanales quiero yo incidir nuestras video clases semanales tienen que permitirnos un interactuar tienen que permitirnos un inter aprendizaje la labor mía es un proceso de acompañamiento y bueno pues reiterar mi invitación participemos en estas video clases semanales nuevamente reiterar la bienvenida iniciemos con muchas ganas esta nueva etapa de nuestras vidas y agradecerles por su atención